¿Qué onda banda? Acabo de dar una correteada a un animal Que alguien me diga que animal es este Miren Está raro, me lo encontré Yo pensé que era un pato Veanle las patas, várgame ¡Eh, quieto, puto! ¡Nomás estás picoteando! Mi mamá tiene un zoológico en su casa Se lo voy a llevar a ella Pero vean, es un animal raro ¡Ahhh! ¡Me picó! ¡Y con tu pinche madre! ¡No! ¡Vean, me está picando, banda! ¡Ahhh! ¡Culero! ¡Ah! ¡Puto! ¡Suéltame a la verga! ¡Ah! Los pensamientos dentro de mi mente Son un enigma ¡Ah! Vamos a ver, ahí el tiro de esquina Último tiro de esquina Vamos a ver, llegues como bonito Viene ahí en el fondo Puede venir, vamos a ver a Victor Ruiz Viene con el centro No llega La pelota queda La deriva Puede ganar a Calusia ¡Ah, la ganó Calusia! Sigue Calusia ¡Solo Calusia! ¡Solo Calusia! ¡Solo Calusia! ¡Solo! 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 ¡Tiro! ¡Qué pendejo! ¡Pendejo! 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 ¡Suscríbete al canal!